En la salida el conjunto más importante de Brasil, el que tiene más gente, Flamengo. Pitó, Lustó, hay tiempo, juega Flamengo de blanco, juega el Inter de rojo, la van sacando para de Arrascaeta. El control de Gabigol, Ribeiro, Lomba, Felipe Luis con plancha. La bomba de Arrascaeta y una tapada fenomenal de Lomba, que anduvo bien en el Maracaná, en la primera parte de aquel partido donde ganó Flamengo. La descarga para que venga Gabigol, para mí pegó en el arquero y ahí tiró de esquina, Guayarco, para mí es córner, se lo perdió mano a mano, tapó Lomba. Tremendo. Flamengo y dos situaciones. Una mejor que la otra. Mirá con qué claridad le mete esa pelota. Ni a Cruzeiro, ¿se acuerda? Claro. A de Arrascaeta, esto es mano. Vamos a ver si el VAR considera voluntaria o inintencionada. La de Cuesta. Creo que fue Cuesta. Vamos al área. De Arrascaeta, maniobrando, es mano, es penal esto. Mirá dónde está la mano de Cuesta, Bambi. Sí, fue penal. Si en este momento el VAR está revisando esta acción, es penal para Flamengo. Pidiendo que baje, le va a pegar Rafael Sobis. Un ex San Pablo, jugó también en Europa. Sobis el centro, Albe. Falta, no vale. Le cabecearon las manos, creo que fue Moledo. Paolo Guerrero fue el que le cabeció. Dice, pero yo cabeceé la pelota. Sin embargo, lo chocó a Albe, Damiani. Ahí tiro libre para el Flamengo. Queda dolorido en el hombro, el arquero, y Guerrero le lo carga. Sí, sí, es falta. No hay nada que discutir aquí a Lustó en la decisión. Me sorprende que el VAR no haya recomendado a Lustó ir a ver la mano de Cuesta. Le vota Paolo. Guerrero. Ahí infracción de Sobis. Sobis está tan enojado. Después entra en una trifulca. Sobis y Cuellar. Con Cuellar. Y Sobis va a ver la tarjeta. Se mete Gabriel Barbosa. Amor estado Sobis. Y un jugador del Flamengo. Cuellar. La ligaron los dos. Cuellar suma su segunda amarilla. Sobis no corre peligro. Sobis no. Cuellar queda al límite para el futuro, ¿no? Porque esto se sigue acumulando. Como le mete Cayo a Guerrero. Ahí empezó. Está muy enojado, está muy caliente el jugador Sobis. Pero mirá que innecesario esto, lo que hicieron Cuellar y Sobis después, ¿no? Sí. Porque si no, no hubiese sido amonestado ninguno de los dos. Cuellar lo va. Rafinha. Puede pegarle Ribeiro. Ribeiro. Lomba. Sin dar rebote esta vez. El arquero del Internacional de Porto Alegre va a sacar. Cuellar. Se va para De Arrascaeta. Baila Uruguayo. Georgia. Juega el medio para el jugador Bruno Enrique. Y al correr Lomba la tocó. Gran jugada del Flamengo que merece el primero. Allí está el autor de los dos goles en Río. El autor de este remate. El jugador Bruno Enrique. Otra vez de contra. Una serie de toques. Everton Ribeiro de Arrascaeta. Bruno Enrique. Gabi. Ribeiro. No pasó de Arrascaeta. Todavía está de punta. Sigue Ribeiro. Filipe Luis le va a pegar. Filipe Luis. Lomba. Sacó esa bomba. Y la pelota se va al córner. Cedida por Moledo. Vino el centro atrás. El zurdo Patrick. Pateó con la marca encima de Everton Ribeiro. Casi el gol del Inter. Que se va acercando con las proyecciones en la derecha de Bruno. De lo mejor que tiene el equipo colorado. Bruno Enrique. Muy atento. Salía Marí. Enrique. La rebota. Barbosa. Tremendo como pasa de un lado al otro. El Flamengo busca el gol. Barbosa. ¡Ay! ¿Para qué te trajo? Me molestó la luz. No la podemos apagar. Gabigol. Se ha salvado. Otra vez el Internacional. Mano a mano quedan los muchachos del Flamengo. Casi siempre. Bruno Enrique condujo. Gabigol le marcó la diagonal para... Dale ya. ¿Para qué? Yo sé que está fingiendo el arquero que no le hiciste nada. Pero no le conviene el partido este al Inter. No le conviene entrar en la disputa. Entrar en el rollo. La molesta a D'Alessandro porque le está diciendo de todo al arquero. Y Lustolo perdona a D'Alessandro porque lo conoce mucho. Esto no es nada. Pero ¿para qué va a hacer eso? Que le diga el árbitro para eso. Sí. Se gana una maliza tonta a D'Alessandro. Evitable. Además su equipo se perturba. Se pone tenso. Rafinha lo llama Sobi. Lo llama Cuesta. No pasa nada. La molestó al arquero también me parece. Y sí, sí, sí. El arquero está haciendo mucho tiempo, Alves. Está bien amonestado. Por la exageración en la caída. Paolo López. Llega D'Alessandro. Llegó. Va Andrés. Traboi ganó. Falta de Filipe. Tiene que ser amonestado. El ex-Atleti de Madrid. Amonestado Filipe. Damián. Esta vez le ganó. Con una columna. D'Alessandro. Rodrigo. Gol. Gol del Inter. Gol del Inter. Gol del Inter. Rodrigo. Para mí fue el 19 que cabeció. Entró junto a Patrick. Gana el Inter 1-0. A ver. Opsay, eh. Sí, pero hay que ver si participa. No. No. El que estaba en Opsay era Moledo. Y el que gana en el primer palo, Rodrigo Lindoso. Muy bien el bambino. Al ver entre tantas cabezas coloradas al autor del gol. El volante central que venía lanzado y sin marca. Una ejecución perfecta desde la izquierda. Y una pelota parada. Le dan la ventaja parcial. En Opsay teniendo un asistente en la jugada. Y dos asistentes en la cabina de Evar. Que está Bonfá, por ejemplo. Que deberá interpretar junto a Velati. El asistente número uno. La influencia. De quienes están adelantados. Patrick. Puede ser un poco. Los otros están bien. Moledo, sí. Lindoso el que hace el gol. No está en Opsay. O sea, que es gol esto. Y Patrick que pudiera alterar la visión del arquero. O querer jugar. Es la línea roja la de Patrick. Sí. La azul es la de Rodrigo. Para mí el gol es perfectamente válido. No encuentro motivos para anularlo. Patrick puede estar adelantado. Pero no. Rodrigo. Sí. Que parte del cuerpo de Patrick. No, porque si es el brazo derecho no es considerado. Y la línea roja estaba trazada a la altura del hombro de Patrick. Ya se sabe que el autor del gol está perfectamente habilitado. Y que se busca, por la participación de Patrick en la jugada, su posición. Está buscándola a Patrick. Ya la de Moledo no cuenta. Porque la de Rodrigo Moledo no tiene nada que ver. Está atrás. No interfiere en la visual del arquero. No juega la pelota. Patrick quiere cabecear, pero se la virla a su compañero. Sin saber que Patrick estaba ahí. Entonces tienen que definir por milímetros. Y para mí cuando es tan fina, ya no hay que revisar tanto. Bueno, Lustó estará terminando justamente de decidir él. Por moto propio después de la interconsulta con Velati. Más todo lo que está hablando con los hombres del bar. Gol. Cobró el gol. Correcto. Hay gol del Inter entonces. Y vinieron a reclamarle el tiempo. Porque estuvo detenido el partido por lo menos, por lo menos cuatro minutos. Presión, el Flamengo. Rebota Gabriel Barbosa. Viene para Ribeiro. Levanta Everton Ribeiro. Pelota para Bruno Enrique. Lomba. Bien parado el arquero del Inter. Un gol más del Inter. Nos lleva a los penales. Pasa entre tres. Habilitado López. Lo tiró. No, era el pase atrás. Nico. Pateó directamente al arco. Nunca llegaba Paolo Guerrero. Atendió la situación leyendo la jugada. Albe. El capítulo. Bruno. Paolo Guerrero pisó. Pegó en el pecho de Pires de Amota. Buena pared. López, Guerrero. López, qué bien. Pegó en el cuerpo de Caio. Le queda al diente. Viene el empate. O viene el empate en el global. Viene el gol del segundo. La pisa. Wellington. Metió la bomba Wellington. Qué bien juega el once. Ataca Bruno Enrique. Busca el empate. Gol de Barbosa. Gol de Enrique. Barbosa. Gol. Gol. Du Flamengo. Gabriel Barbosa. Casaca número 9. Flamengo 2. En el global. 1 a 1 el partido contra el Inter. Lo hizo. Gabigol. Empató el partido. Le saca ventaja porque la ida fue 2 a 0. Se está clasificando el equipo de Río. Damián. Selló la clasificación. Agresión. Hubo alguna agresión desde la tribuna. Parte la contra. La pierde Cerrafiore. Hace correr de Cerrasqueta y queda desarmado. Entregado. Porque ya había sacado dos defensores el técnico de Inter. Condujo Bruno Enrique. Esperó hasta último momento. Edenilson como último hombre. No pudo evitar cortar el pase. No lo logró. Y Gabigol que acompañó todo el tiempo. Solo tuvo que empujarla. Con simpleza. Un pase a la red. Quinto gol en la copa. Para un hombre que había errado dos manos a manos en el primer tiempo. Pero que ahora prácticamente sentencia las series. Entre Inter y Flamengo. El Edenilson de Arrascaeta. Lo bajó. Falta y le tiró la pelota encima. Tiene que ser amonestado. Sí, lo pateó. Innecesario. Gran partido de Arrascaeta. Muy bien. Muy aplicado en lo táctico cuando tuvo que atacar. Gran jugador. Muy criterioso. Hombre de la selección uruguaya. Esto ya de por sí es para tarjeta. Lo de Edenilson. Este es el hombre de la serie. Bruno Enrique. Bruno Enrique. La figura entonces para vos. Desde lo emocional. Desde lo dinámico. Y lo vivás. Pitó, lustó. Damas y caballeros. Fue uno a uno. Se clasificó Flamengo. También Trigini. Y está bien que haya clasificado Flamengo. No hay que quedarse solo con la imagen. De ese ratito del segundo tiempo. En el cual alcanzó al gol Inter. Y lo metió en un arco. Mirando los 180 minutos. Sacó una buena diferencia global. Y hoy en el primer tiempo. Erró varios goles que podrían haber liquidado mucho antes la historia.